Hola, ¿qué tal? Esto es un tutorial para la canción de Romance en Red Sostenido de Panda. Hace dos semanas subí un cover de esa canción, por si lo quieren checar en la descripción. Esta canción la dividí en cuatro partes el solo, para que fuera más fácil de entenderlo, de poderlo tocar. No está muy difícil, solamente es el chiste, es como agarrarle la onda. Y pues bueno, comencemos. Bueno, empiezas haciendo un armónico en el traste 12 de la primera y la segunda cuerda. Un armónico se hace con la... nada más rozando la barrita que separa los trastes. Sería así. Es en el traste 8. Luego es un slide. Baja C. Todo esto es en la primera parte, es en la segunda y la tercera cuerda. 8, 9, 11, 9, 11. Luego abajo es 9. 9, 10, 12. 12, 14, 12. Tercer cuerda, traste 9, 11. Luego esta parte es mutada. Empiezas en la quinta cuerda en el traste 9. Luego esto mutado. Esto es como si fuera golpe. Primero es mutado. 9, 12, 9, 11 de la cuarta cuerda. Luego en el traste 9 de la tercera cuerda como golpe. Luego lo mismo que al principio, 9, 11. Luego un slide, empiezas en el séptimo traste de la primera cuerda. 12, 14. Empiezas en el slide. Luego lo que es el tapping o taping es este... En el traste 12, vas a hacer la pisada. Y en el 7 y 4. Luego en el traste 11, esto de esta mano se queda igual, nada más cambia la derecha en su caso. Que sería en el traste 11 en vez del 12. Luego se recorre al traste 9 y 12, esta mano. Y este al 16. Luego... 11, 12, 11. La primera cuerda. Y luego la última parte sería... Pero con el traste 9, 10, 9 y slide al 12. Luego lo mismo, nada más que en vez de al 12, sube al 9 de la tercera cuerda. Y luego, ¿qué es la parte que es como más rápida? Sería en... Todo va a ser el traste 12 de la primera cuerda. Ahorita van a ver por qué. Empieza en el traste 11. O sea, todo es... Luego un bend en el traste 11 de la tercera cuerda. Y luego el traste 12 de la primera cuerda. Y luego el traste 12 de la cuerda. Y luego la primera cuerda. Y luego la primera cuerda. Gracias.